Hola chicos, antes de comenzar el video hermano, quería recomendarte una nueva página que está totalmente actualizada en donde podrás ganar a diario diamantes, pases edite y muchísimas cosas nuevas que están saliendo en Free Fire lo único que tienes que hacer es ir a los enlaces que te estaré dejando en la descripción A ver, baneame esta cuenta, pero tú manito de mierda Hola cracks, ¿Cómo están? Chicos, sean bienvenidos a un video más para el canal Hermanos, el día de hoy les quiero contar que les traigo un video super épico porque hay muchos hackers ya al día de hoy, solamente a unos cuantos días de la nueva actualización que están luchando para el top global, la verdad que es algo muy triste hermano yo les quiero contar que en el último video que subí yo llegué a heroico en de clasificatoria y estaba en el top regional, pero les quiero decir que yo no iba a llegar a ese rango hermano yo iba a llegar solamente a diamante 1 porque había demasiado hackers que la verdad que te desmoraliza demasiado hermano te desmoraliza demasiado, pero el día de hoy vamos a buscar a esas personas que están siendo acarriadas y por las culpas de esa persona que están siendo acarriadas son que existen hackers al día de hoy así que vamos a buscarlos y vamos a ver cuáles son sus cuentas, así que acompáñenme arraba, evas drift a día, enamlo ¡oh mi primer traigo! yo ya verла ni la tierra, qué día, examinanme mirate a shichar ir a perecha o en general a la infancia manager stake a la alegría Bueno hermanos vamos a comenzar chicos por el primer hacker que estaba carriando Literalmente esto es todo un clan Top hackers que ya están a disposición de Garena para que los banen hermanos Y les quiero decir que no voy a buscar a los hackers Ya que estas personas son tan descaradas que simplemente se hacen publicidad Diciendo que vayan a visitar su canal y son cuentas bot y que ya sabemos que tienen 99% de disparo a la cabeza Lo que vamos a buscar chicos son los acarriados hermanos Vamos a buscar al primer acarriado que tenemos por acá Mira es hasta gran maestro chicos Piso maldito así se llama hermanos vamos a inspeccionarlo Miren gente miren chicos este crack se llama piso maldito Se cambió su descripción que decía Su descripción decía algo como que esperando el ban Así totalmente sarcástico este crack Y ahora se puso odio free fight Miren chicos eh Miren al líder hermano Maldito 2020 También tengo el ID del líder del clan que esta cuenta esta super chetada de Top hackers Que es un clan lleno de hackers amigo Miren gente esta persona tiene solamente algunos pases Mirar chicos eh 9.829 puntos en clasificatoria Es un acarriado en clasificatoria Es talla Uy mira hermano Tiene 15 estrellas Otro acarriado más por el mismo hacker chicos Es piso fefa hermano Mira gente el mismo clan eh El mismo clan gente El mismo clan Top hackers Otro mira toda la cuenta que tiene Miren todos los pases elite que tiene hermano eh Miren todos los pases elite que tiene Aquí tienen ya el ID en pantalla chicos Vamos a buscarlo chicos Vamos a buscarlo Este es el tercer acarriado que a la vista le pone muchísimos diamantes Una cuenta que esta totalmente en juego de baneo hermano Miren chicos su descripción Hola Kofi No me banees Y así acabamos con la primera escuadra Día Carriados Del día de hoy Yo no he bajado Yo no he bajado Me dio a mi uno Te elimina Sabio Sabio Lo otro se elimina Sabio El último hacker queda Bueno chicos, vamos a continuar Como ya vieron hermanos, esta persona era Imposible matarlo Porque ese nuevo hack de granada Chicos, está a todos poniendo Como locos, la verdad que Aquí lo tenemos al hacker, amigo, que está hace dos días Conectado, este es el hacker Hermano, este es el hacker De las granadas temporizadas Que son invisibles, que aparecen detrás De ti, amigo, aquí está El hacker hermano, como verán Todo mata con granadas, esta persona De mira, partida jugada 2, mató 29, 89 Dispara la cabeza, un tremendo Hacker, amigo, y si Por si fuera poco, vamos a buscar A quien es la persona que está acarreando, vale Vamos a buscar a la persona Que tiene más pases élites De la que están siendo acarreadas Por esta persona, y lo tenemos aquí Hace dos horas que está conectado, se llama Headshot, vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Mira hermano, a esta persona Que es acarreadas, tiene heroico 3 estrellas, y va a llegar a top Global, también en clasificatoria Miren chicos, esta persona que está Siendo acarreadas, miren todos los pases Élites que tiene al día de hoy, chicos Tienen el ID en pantalla, esta persona Es la que está siendo acarreadas, gente Nueva escuela, todo Dos patas, dice abajo No entiendo por qué Arriesgan una cuenta tan exclusiva Teniendo un criminal, teniendo muchos pases Élites, teniendo mucho, mucho Mucho por delante hermano, una cuenta tan Hermosa que todas las personas quisieran Tenerla, pero así chicos Nos damos cuenta que hay personas que no les interesa Nada, y simplemente ponen En riesgo, sus cuentas Granada, 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 granada Está con Tyson, está aquí la 6 motes Bueno chicos, como vieron hermanos Este hacker era una persona Que me reconocía Que decía ser seguidor del canal De hace muchísimo tiempo La verdad que yo le agradezco todo Lo que, todo eso hermano Le agradezco por, por verme Pero, eso sí Lo que no puedo pasarle Es que utilice hack Y me logre cada día el juego Y encima me logre mi trabajo Así que chicos El día de hoy Nos vamos a ver A qué personas acarriaba Este hacker Pero lo que vamos a hacer Es voy a censurar Su descripción de esta persona Porque simplemente Todos se hacen Todos se están Haciendo publicidad En su descripción Porque eso quieren Quieren matar a un influencer Para que lo busquen Para que le hagan un video Para que se hagan conocidos Pero Eso no va a pasar Aquí tenemos Para banear a esta persona Que se llama God Ale Que le puso Un poco de diamantes A su cuenta Tiene cuatro pases élites Buscaremos Al otro crack Que también Era acarriado Por este mismo hacker Amigo Y lo tenemos aquí Paint Vamos a inspeccionarlo Rápidamente chicos Y también Vamos a censurar Su descripción Porque es el mismo hack Que se está haciendo Publicidad chicos Para qué Para que compren Su mod menú Y no sé qué más Pero miren chicos Aquí lo tenemos Compró el último pase élite Uy hermano Qué pena loco Qué pena amigo Tiene jugando con esta cuenta Hace muchísimo tiempo Pero bueno hermano Lo siento mucho crack Pero el día de hoy Está siendo expuesto Como un acarriado más No 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 Dale Después van a estar así Como cuando banean hackers Van a decir No ¿Por qué? Dale 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 Mira Mira Este soy Este soy ¿Sabes qué? Tú Este me lo puso Con lo Bueno chicos Vamos a continuar Por los siguientes Acarreados Y el hacker amigo Que el hacker Se puso muy faltoso Y el acarreado Decía que no lo conocía Pero sin embargo Estaba en grupo O sea No lo conocía Quién era Pero estaba en grupo Hermano Y luego me empezaba A insultar Luego me desafió Diciéndome Baneame No me interesa Eres un manco Y muchísimas cosas más Así que nada hermanos Vamos a inspeccionarlo Gente Vamos a ver Quién es este Primero Quién es este hacker amigo Se llama Deja tu like Lo tenemos por aquí Ese clan hermano También es otro clan Lleno de hackers Lleno de hackers amigo Y ese flex nigga Al parecer recarga demasiado Y tenemos que hacer Que lo banen Esta cuenta hermano De ese líder El clan Para que disuelvan Todo ese clan amigo Vamos a buscar A esta persona chicos Que lo tenemos por aquí Mira Al parecer recarga diamantes Niéguenmelo Y así chicos Tenemos al hacker Que está actualmente En el top global De clasificatoria Y está acarreando A todo su clan Y vamos a buscar Chicos A esa persona Que me dijo Que no lo conocía Pero sin embargo Estaba en grupo Estaba en grupo Con ese hacker Vamos a verlo hermanos Lo tenemos por aquí Chicos Se llama Tentador Se llama Tentador Y mira la cuenta Que tiene loco Mira la cuenta Que tiene chicos Necesito uno de esos Y así Es como se darán cuenta Que al día de hoy No es la única persona Sino que si vamos A de clasificatoria Vamos a ir Al top regional Gente Yo ya dejé de jugar Mira gente Miren La primera persona Es acarriado Todo Este piso Es el clan De acarriados Que hemos visto Hace un momento El de maldito El de top hackers Es acarriado Así que nada chicos Espero que les haya gustado Muchísimo el video Del día de hoy Si tú quieres La segunda parte Porque tengo muchas más ID por ahí Yo lo voy a subir Pero deja en este momento Tu gran like Si llegamos a la meta De los 20 mil likes Lo voy a hacer Así que nada hermanos Me despido Y será conmigo Hasta el siguiente video Nos vemos Bye Bye Subtitulado 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 Gracias por ver el video.